batalla por el relato nos dicen los nuevos tecnócratas de las ciencias políticas constantemente atentos a la red de la circulación de las redes sociales al tráfico en las redes sociales lo que se dice en la televisión en definitiva a la cartografía de los medios cuando éramos un poco más antiguos cuando todavía no éramos digitales esa misma idea se expresaba de otra manera entonces se hablaba se discutía sobre quién tenía la iniciativa sobre quién conseguía llevar la iniciativa la iniciativa en el sentido siguiente la capacidad de persuasión la capacidad de transmitir un proyecto interesante para una mayoría social me parece que que la idea sigue siendo la misma lo que pasa que los mecanismos de confrontación dialéctica en última instancia de confrontación democrática han variado y son unos mecanismos muchísimo más acelerados muchísimo más acelerados y con participación de más actores esta es una es la diferencia y no es una diferencia menor bien quedémonos con lo de la batalla por el relato puesto que es la expresión que finalmente ha triunfado porque seguramente expresa el sentido de la época lo vemos batalla por el relato lo vemos cada día en este país en el actual contexto político español lo vemos desde la moción de censura a mariano rajoy con una especial intensidad el gobierno de los 84 el gobierno socialista intenta transmitir a la sociedad la idea de que no son un paréntesis de que no son algo meramente provisional de que ahí hay un proyecto hay un proyecto a su vez la oposición atención fragmentada quizá más fragmentada que nunca dibuja un panorama catastrófico panorama catastrófico que exigiría la convocatoria de elecciones inmediatas en este país por lo tanto la estrategia de la oposición consiste en estos momentos en acentuar los elementos negativos de la actual coyuntura ridiculizar al gobierno y ridiculizar especialmente al presidente del gobierno mientras éste se esfuerza en efectuar esa esa narración con proyecto ese intento de llevar la iniciativa y eso se plasma en estos momentos en el proyecto presupuestario en ese acuerdo a mi modo de ver importante entre los socialistas y podemos sobre los las cuentas del 19 que son algo es un acuerdo que va algo más allá y que es un acuerdo que dice lo siguiente es posible o vamos a intentar llevar una política de mayor atención a los damnificados por la crisis económica sin romper las costuras europeas la oposición responde de que esto simple y llanamente es una venta de humo bien aquí atención a lo siguiente la batalla por el relato está servida me parece que es evidente pero los presupuestos del 19 este proyecto presupuestario ha de ser visado en bruselas ha de ser examinado por la comisión europea que dictaminará si es viable o no bajo los parámetros hoy imperantes en la política económica europea con lo cual nos encontramos ante lo siguiente la batalla por el relato existe efectivamente y en estos momentos el árbitro del nudo de esa batalla estará en bruselas Bestes! El del선 del nudo de esa batalla y el deAST cerradicarse y dividir